Hola, mi nombre es Sila Thyssen y mi esposo y yo queremos platicarles acerca de cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Cuando yo estaba trabajando en el campo, kilómetro 11, un día llegó mi jefa llorando y ella preguntaba si conocía a Pancho Thyssen. Yo no estaba segura si sabía quién era él, pero sin embargo ella me dijo que a él lo iban a operar porque habían encontrado un tumor en su cabeza y podría morir en la cirugía. Ella salió pronto de la oficina y me quedé yo en ese lugar y sentí fuerte en mi corazón el por qué no orar si él bien podría ser mi esposo. Hola, mi nombre es Pancho Thyssen y mi abuelo en Coctemoc. Quiero decirle de la operación, como antes fuimos aquí en Coctemoc, en el primer día, y me dijo que hoy hablamos con mucha mayoría de los pacientes, pero antes fuimos una chihuahua, que tenía una buena opinión. En el otro día, todos estuvimos con una análisis mentira y ahorita llegando a una análisis mentira yjice en el tratamiento. Todas el tratamiento, así que aseguran que no te estén fuera de la cuna y estar haciendo tratamiento. Secre que nos operamos con todo lo que tenemos en el tratamiento a la análisis mentira. Cuanto lo crece no entre las enfermedades, tende un montón de enfermedades en el corazón. Con la enfermedad, como ella le dice, hace una enfermedad en el tratamiento... Cuando se quedó en el de la noche, cuando se quedó en el de la noche, se quedó en el de la noche, pero me dijo que mi papá le preguntó si se iba a volver o iba a ir a la noche. Mi papá le pidió que se iba a la noche y se iba a la noche. Cuando llegamos a casa, llegamos a un hogar, en el hogar, en el hogar. Y nos hemos visto un poco de trabajo. Solo que nosotros necesitamos la terapia. El problema de aquí es que hay un perdedor, que hay un perdedor que quiere empezar, que hay un perdedor que hay un perdedor que hay un perdedor que hay un perdedor que hay un perdedor. También quiero comentar que nosotros llegamos a Lebensvásel. Nos invitaron Fernando e Irma a ir para allá y decidimos ir ahí, nos hicimos miembros y ahora estamos sirviendo el Eves Base. Es una bendición estar ahí.